Radar Social Estuvimos en los 15 años de Fabiana Valeria Dorado Los chicos del colegio Eagles no hacen más que comentar sobre esta fiesta Fue espectacular, así que veamos Radar Social Esta noche llegamos hasta el 15 años de Valeria Dorado ¿Cómo le estás pasando a tu cumpleaños? Bien, súper bien, me encanta ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Bien, bien, súper alegre con la G6, cariño ¿Cuántas personas invitaste a tu? 250 Un montón de gente Estamos todos acá pasándolo increíble el cumpleaños Yo creo que sí, espero que lo disfruten Me siento emocionada porque es un sueño que le estoy cumpliendo Y es mi princesa, es la última, mi niña bonita Ha pasado rápido el tiempo y ahora nos está cumpliendo 15 años Estamos celebrando su fiesta de cumpleaños a lo máximo, a lo grande Pasa el tiempo rápido, ¿no? Porque uno lo ve tan chico, parece lejos Pero cuando acuerda ya estamos celebrando sus 15 Y parece que fue ayer que ella estaba tan chica Muchísimas felicidades Fabiana Nos la estamos pasando súper bien, te deseamos lo mejor Felicidades Fabiana, espero que la pases hermosa y que nunca cambie Esperemos que la pases bella y que nunca olvides esta noche Sos una persona muy hermosa, la verdad éxitos en tu vida Te la amo demasiado y mil felicidades Le deseo todo lo mejor y que Dios me la bendiga Le deseo todo lo mejor y que Dios la bendiga en este día especial para ella Radar Social Muchas felicidades querida Fabiana Realmente tuviste una fiesta de ensueños ¿Quién nos sueña con sus 15 años? Así de princesa La verdad que la decoración de primer nivel, su vestido muy lindo Tienes razón Noelia, creo que para mí, creo que para todas las chicas, todas las mujeres Mejor años en su vida es los 15 años Donde uno sueña en hacer la fiesta de su sueño Y bueno, ahí pudimos ver una súper fiesta con todos sus invitados, sus amigos, sus familiares Muy hermosa estaba y le deseo muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Fabianita Y bueno, tuviste una noche mágica La etapa donde uno cruza de ser niña a mujer La verdad es que es una noche que uno nunca va a olvidar Sus 15 años, ¿no? Muchas felicidades y bueno, en esta nueva etapa Deseo lo mejor Fabiana estaba rebosando de alegría Era una quinceañera llena, llena, llena de brillo en esos ojos Por esa fiesta maravillosa Por esos amigos que se dieron cita y que le deseaban todo lo mejor del mundo Ese papá melancólico porque decía que parecía que fuera ayer Que ella era más chiquitita y ahora se ve en medio del bailongo Ya de los 15 años de su bebecita Y obviamente la melancolía le llega Pero también le llega la alegría de ver a una señorita ya convirtiéndose en una mujercita ya Preparándose para la vida ¿Qué fecha? ¿Qué número más bonito que es el 15? Ay, lo mejor Los 15 años para una mujer son la época soñada Es lo más lindo, es ahí cuando los papás se ponen tristes y la ven crecer Y se dan cuenta de que, ay, mi hija está toda una señorita Está convirtiéndose en una mujer Antes las chicas esperaban los 15 años para poder ponerse zapatos de tacones altos ¿No ves? Sí, ahora Maquillarse A los 10 Ya no hay eso, ¿no? Pero sí, pero no se ha perdido, por lo menos en ella No se ha perdido la emoción de sentirse quiseñera Tuvo una entrada triunfal Todo el mundo esperando que ella entre y aparece Fabiana, este, súper, súper radiante Así que, este, caminar de tus 15 años es el inicio de una vida hermosa Fabiana, muchísimas felicidades Y sabe que me gusta que sí, con la tradición, ¿no? Ahora las niñas solamente de 15 años quieren ir a boliche Quieren una fiesta con música electrónica, con DJ Es lo que piden, ¿no es cierto? Nada más piden Es verdad O viajar sola, o viajar sola Sabes que no se debería de quemar las etapas Totalmente, tú no se arrepientes Es que uno, cuando tiene la edad, no piensa No piensa, quiere avanzar Pero después que pasa, uno se arrepiente de no haber divertido esa En esas etapas, ¿no? Esa es la etapa única que no vuelve nunca más Y ahora uno quiere retroceder ¿Cuántos años tenés ya? Ya Ya querés tener 20, ya no parece Sabes que es lo que pasa Que cuando tenés una fiesta, así en un boliche, digamos Cuando estás revisando tu álbum No hay diferencia de un cumpleaños al otro No hay diferencia de un cumpleaños al otro Pero sin embargo cuando revisas el álbum Cuando revisan las mujeres el álbum De sus 15 años y se ven con ese vestido Con el vals, con el papá bailando No importa por más sencillo que sea No estoy diciendo que se tienen que hacer todos los 15 así Pero sí, no perderse esa emoción De bailar el vals con tu papá No perder la emoción de que lo tenés medio amarradito Por ahí al cortejito Y que ese rato sea el que le diga Señor, permite por favor ¿Me entiendes? Y que la pase el padre a ella Es como diciéndole Bueno, ya acepté que enamoré con ella Pero después hablamos más o menos Claro, de acuerdo que los padres eran así A los 15 años recién Y esa era magia Te hubieran dejado a los 15 años Yo a los 15 años y al otro día cuando cumplí Le presenté mi primer cortejo Claro, claro Me esperaba con ansia Pero esa es la magia que se está tragando la juventud O sea, se está saltando etapas Totalmente Y no están viviendo las etapas que se tienen que vivir Y con los niños, digamos Los niños ahorita no saben lo que es absolutamente nada A no ser los mejores celulares Y los juegos que ni siquiera entienden Pero ellos tienen que jugar Y todo el mundo es permisivo con esas cosas Muy bien por Fabiana Muy bien que le hayan hecho esa boda Ay, no, por favor Esos 15 años maravillosos Y ya bueno, ya dejémonos de hablar Cada uno celebra como quiere Como quiere No, pero se nota que sus amigos también Y sus compañeros felices con esa fiesta Disfrutar Y será que hay competencias de 15 años Claro que hay Este vestido mejor será Sí, claro Mamá, yo quiero esto porque en el otro 15 había esto Que no puedo quedarme atrás Y además que sabes que es mucho más pintudo Que te lleguen con un vestido bonito a tus invitadas Y en tacuchau los pelados A que te lleguen de chinelas, bermudas y coleras Y así es ahora Antes del traje, los hombres elegantes Pero bueno, muchas felicidades querida Fabiana Y que hayan más quinceañeras ¿No? Así que quieren hacer sus 15 de Su fiesta de ensueño Radar Social Domingo de laτηrón Gracias.